Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta ocasión, amigas y amigos, os traigo otra grandísima biografía histórica. Os voy a hablar de Enzo Ferrari, el fundador de la mítica marca de coches. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Su nombre completo es Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. Enzo Ferrari nació el día 20 del mes de febrero del año 1898 en Modena, Italia. Aunque él siempre dijo que había sido el día 18 y que una nevada impidió que lo registraran hasta dos días después. Fue el segundo de los dos hijos de Adalguina Bisbini y Alfredo Ferrari. Su padre, que tenía un taller de estructuras metálicas, lo llevó a los 10 años a una carrera de coches y Enzo se aficionó a la velocidad. Obsesionado con ser piloto, también le rondaba dedicarse a cantar ópera o a escribir en un periódico deportivo. Estudió en la Escuela de Ingeniería Mecánica. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial puso su vida patas arriba. Su padre y su hermano Dino fueron llamados a filas y en el año 1916 ambos fallecieron a causa de una epidemia de gripe. Un año más tarde le tocó a Enzo ponerse el uniforme y cuando pensó que sus habilidades con la mecánica serían de utilidad, en el ejército sus superiores le pusieron a errar mulas. Enfermo de neumonía y a punto estuvo de morir, pero se recuperó y pudo volver a casa, donde encontró el negocio familiar en quiebra. Terminada la guerra, emigró a Turín para buscar trabajo en la marca Fiat, pero lo rechazaron. Optó por irse a la ciudad de Milán, donde le contrató una empresa que reconvertía camiones militares en turismos. Su trabajo era llevar por carretera los chasis sin cabina ni caja de transporte, hasta el taller de carrocería, donde se completaba la operación. Eso le permitió adquirir mucha experiencia en la conducción. En uno de sus viajes conoció a Hugo Shibuchi, ex piloto de carreras, que le introdujo en el mundo de la competición y en el año 1919, la marca Construccioni Meccaniche Nazionale lo contrató como piloto de pruebas. Pero él quería competir y se compró un viejo Alfa Romeo, al volante del cual participó en la targa Florio. Su actuación llamó la atención de la marca milanesa, que lo contrató como piloto oficial. Aquella estabilidad económica le permitió en el año 1923 casarse con su novia Laura Garello. Tras seis años pilotando y siendo vendedor y técnico en algunas estructuras competitivas, en el año 1929 Enzo convenció a Alfa Romeo para que le dejasen preparar sus coches para las carreras y que éstos corrieran bajo el nombre de Escudería Ferrari. Poco después, tras el nacimiento de su hijo Dino en el año 1932 y viendo que realmente sus dotes como piloto eran limitadas, dejó la competición. Su acuerdo con la marca Alfa Romeo se rompió en el año 1939 cuando dicha marca automovilística decidió que volvería a correr con su nombre. Ferrari se quedó sin coches, pero con un equipo de técnicos muy competentes y con un logo que se haría famoso. El caballino rampante. Ese caballito estaba pintado en el fuselaje del caza de Francesco Baraka, el mejor aviador italiano de la Primera Guerra Mundial. En el año 1923, cuando gané el primer circuito del sabio, la madre de Baraka me dijo que pusiera el caballino en mis coches que me traería fortuna, explicó en una ocasión Ferrari, un hombre de personalidad fuerte y autoritario, interesado solo en tres cosas. Los coches, el poder y las mujeres. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Tras su ruptura con la marca Alfa Romeo, decidió volver a Modena y fabricar allí sus propios coches, pero la fatalidad volvió a presentarse. cuando tenía a punto su primer modelo, el 815, bajo la marca Auto Avio Construccione, estalló la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Benito Mussolini exigió a la fábrica que produjera Armamento Bélico. Ferrari, tan devoto del régimen fascista que llegó a recibir el título de Comendatore, obedeció y en el año 1943 trasladó su fábrica a Maranelo a Maranelo para evitar que fuera bombardeada. Aún así, sería atacada en el año 1944. 1944, acabada la contienda, ya con la posibilidad de usar su apellido, además de su emblema característico, y habiendo reconstruido su fábrica, en el año 1947, nació Ferrari tal y como la conocemos. Su primer auto fue el modelo 125, con un motor de litro y medio, con el que volvió a las carreras en Piachenza, donde, tras ir primero, a tres vueltas del final, se le rompió la bomba de combustible. Ferrari catalogó lo sucedido como un fracaso prometedor. La primera presentación oficial de un Ferrari en Fórmula 1 fue en el circuito de Mónaco, en el año 1950, conducido por Alberto Ascari. El coche fue segundo. Al año siguiente consiguieron su primera victoria, y desde entonces los éxitos se fueron sucediendo hasta convertir la marca en una de las cuatro reinas de la Fórmula 1, mientras que sus turismos y deportivos se erigían como símbolo de la belleza y poderío económico. Una vez le preguntaron a Ferrari si conducía uno de sus coches, y él y él socarrón respondió no, por desgracia no puedo permitírmelo. Mientras el éxito le sonreía en lo profesional, su vida personal era horrible, especialmente después de que el día 30 del mes de junio del año 1956, su hijo Dino de 24 años y al que veía como su sucesor, fallecería por la distrofia muscular que padecía. La relación con su mujer que ya era muy mala empeoró. Católico y conservador no se divorció, pero se refugió en otra relación paralela que mantenía desde hacía años con Lina Lardi, con la que tuvo un hijo en el año 1944. Piero y con la que se casó cuando enviudó en el año 1978. La crisis personal y profesional de Ferrari se profundizó en el año 1957, después de que el piloto Alfonso de Portago se matara por un fallo técnico al volante de un Ferrari 335 en la Mille Miglia. El accidente costó también la vida del copiloto y de una decena de espectadores. Esta tragedia unida a los elevados costes de producción y a las críticas que la marca recibía por la falta de seguridad causó estragos en dicha firma. En el año 1969, cuando la situación financiera de Ferrari era ya muy complicada y Enzo pensaba vender su marca a la norteamericana Ford, la Fiat compró el 50% de las acciones y mantuvo a Enzo en la dirección técnica. En el año 1972, Enzo Ferrari construyó el circuito de Fiorano, una de sus últimas obras, ya que seis años después enfermo gravemente del riñón. El último modelo bajo su tutela fue el Ferrari F40, presentado en el año 1987. Un año después, el día 14 de agosto, Enzo Ferrari falleció en su casa de Modena. a los 90 años y rodeado de los suyos. En la actualidad, la familia Agnelli es la mayor accionista y su hijo Pietro mantiene el 10% de una firma valorada en casi 10.000 millones de euros. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta grandísima biografía histórica de este gran hombre, Enzo Ferrari. Si os gusta, agradeceré y le apoyéis con vuestros likes. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto. Gracias.